Me parece mucho Feliz Navidad y Pósfera Ñurevo, Cervan Igualmente Adiós, chato Hombre, es mía Hombre, Cervan Qué frío hace, ¿verdad? La verdad es que está cayendo una rasca importante Sí Dígamelo usted a mí Que he tenido que ir a la tienda corriendo porque me he quedado sin sal ¿No tendrá usted una mijita de sal? Naturalmente, naturalmente Aunque yo una poca, faltaría más Qué frío, por Dios Muchas gracias, Cervan Muchas gracias, de verdad Feliz Año Nuevo ¡Año Nuevo! ¡Ay, las uvas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le ha pasado a mí, eh? Porque no he comprado uvas, Cervan, que me he quedado sin uvas también No se preocupe porque yo he tenido que ir a la tienda Muchas gracias, Cervan Muchas gracias Qué buena, eh Encantado Aquí tiene Que Dios se lo pague Que Dios se lo pague, Cervan Aunque me quedo yo sin ellas, pero no Claro, porque qué sería de una cena de noche vieja sin uvas, ¿no? Claro, es algo típico, igual que los polvorones ¿Polvorones? ¡Ay, los polvorones! ¡Ay, Herminia, los polvorones! ¡Ay, qué disgusto se va a llevar mi niño, Carlito! ¡Ay, los polvorones! Hombre, si solo son los polvorones Deme usted, que Dios se lo pague, Cervan Muchas gracias Qué bueno, por favor Bueno, adiós Muchas gracias, Cervan Adiós, Herminia No sabe cómo se lo hace Que se me quema el cordero Cordero ¡Ay, ay, 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 que había prometido cordero y no ha comprado cordero! No me ha oído usted bien, portero Sí le he oído bien, cordero, cordero Y las personas como usted y como yo Tenemos que tomar pavo ¿Ves? Pavo Lo que usted se ha comprado, pavo Y además relleno Oh, qué buen pavo Muchas gracias, Cervan Pero bueno, Herminia ¿Me va a quitar usted el pavo también? ¿Y los percebes que los he visto antes aquí? Porque cómo voy a poner un pavo sin poner primero, Cervan Solo falta que también se lleven los langostinos Los langostinos no Bueno Los langostinos no Menos mal ¿A qué me voy a llevar yo los langostinos Habiendo aquí un cuarto de angulas? Y digo yo Herminia ¿Por qué no se va a su casa a dar una vuelta? ¿Casa? Sí Espera usted Que tengo casa pero no tengo espacio ¿Y qué quiere que yo haga? Hombre, yo he pensado que como usted es muy buena persona Digo yo Como han venido 200 del pueblo Para cenar Que me dejara usted la tienda No, lo siento Pero ahí sí que le digo Venga Vamos que ya tenemos sitio Venga Pasad Venga, iros pasando todos Ir cogiendo los TVO Muchas gracias, Cervan Muchas gracias, Cervan Que Dios le bendiga Feliz año nuevo Cervan Claro Si es lo que tiene la Navidad Que hay que compartir Vaya día que llevo Vaya día que llevo Solo falta que me vengan ahora dos operarios del ayuntamiento Me confundan con una veto de Navidad Y me carguen en una carretilla Gracias, Cervan Gracias, Cervan Gracias, Cervan